Amigos, bienvenidos de vuelta. Ahora está conmigo Alonso Madero, director de inversiones de Actinver. Alonso, bienvenido. ¿Cómo estás, Luis Miguel? Encantado de tenerte de vuelta. Ahora hablando del octavo reto de Actinver, un reto que ya se convirtió en tradición anual y ya van por su octavo año. Es correcto, es la octava vez que vamos a lanzar este reto. Ya están abiertas las inscripciones, a partir del primero de agosto se abrió el periodo de inscripciones, va a durar dos meses este plazo y está dirigido para todo tipo de persona que quiera aprender lo que es el funcionamiento del mercado de valores mexicano, puede ser estudiante, puede ser ama de casa, puede ser trabajador, lo que sea. El chiste es, el objetivo realmente de este reto es que la gente aprenda cómo funcionan los mercados financieros porque a mí lo que sigo diciendo es que me da mucha tristeza ver cómo los grandes inversionistas institucionales extranjeros son los que vienen a México y se llevan los rendimientos que dan nuestras empresas porque el mexicano en general ve a la bolsa como un tema muy riesgoso y no podría ser algo más falso que eso. Claro. La bolsa es un mecanismo para invertir y para hacer crecer tu dinero pero evidentemente pues tienes que aprender. Y si ustedes están promoviendo justamente la inclusión financiera el que la gente pueda mejorar su estándar de vida y qué mejor manera que hacerlo a través de la educación. Exactamente. Por darte un ejemplo, el último reto que tuvimos lo ganó un ingeniero mecánico de Jalisco, por lo que no tienes que ser un experto y además es una manera fácil y divertida de aprender cómo invertir tu dinero. Vamos a estar dando premios, el premio mayor va a ser de 500 mil pesos al ganador del reto y también va a haber premios semanales, va a haber boletos de avión que se van a entregar también, va a haber tarjetas en tiendas departamentales, etcétera. No va a haber muchos premios, en total se van a repartir 3 millones de pesos y además, algo muy importante, todo el participante que entre al reto va a tener derecho a que se le realice un diagnóstico financiero de sus propias finanzas personales para que un asesor de Grupo Actinver te diga pues si estás bien o mal o en qué te podemos ayudar para mejorar tus finanzas personales y que estés generando un poquito más de dinero en lo que son tus ahorros o tus inversiones. Claro y que eso también incluye capacitación que a través de sus redes sucursales y los asesores la gente que participa tiene derecho a acudir a una de las sucursales a recibir un training donde les van a enseñar no sólo las dinámicas del reto sino también el lenguaje de la bolsa, cuáles son los principios de la bolsa mexicana de valores, justamente de nuevo volvemos al tema de educar a la gente. Es correcto, tenemos prácticamente sucursales en todo el país y a través de nuestros centros financieros se va a estar dando esta capacitación que tú mencionas para que la gente pues empiece a empapar este y que y que entienda pues muchas veces los términos que se utilizan en los mercados financieros. Perfecto, entonces básicamente para decirlo muy brevemente uno se enrola en la página web con eso entonces tiene derecho a esta educación, después entonces se le da mil millones, perdón un millón de pesos en dinero virtuales con el que se hace trading durante seis semanas y a final de cuentas quien tuvo los mejores rendimientos es el ganador que como mencionabas el año pasado un ingeniero mecánico. Así es y habrá premios semanales, rifas, etcétera y en ningún momento estás en riesgo de perder dinero real, todo es simulado y pues el chiste es que al final de estas seis semanas tengas un mejor conocimiento y que nos quitemos un poco el miedo de ese estigma de decir la bolsa es muy riesgosa y no le entro. Por supuesto, en este caso es puro upside, nada de downside como decimos en el en el lingo de la bolsa no y bueno que ustedes lo conocen muy bien digo para dar un poquito de contexto pues tú en dentro de lo que manejas en Actinver 28 fondos, 5 wrap accounts, más de 10 mil millones de dólares en activos que se manejan entonces quién mejor para enseñarnos a todos a manejar activos que ustedes. Alonso muchas gracias y mucho éxito con el octavo reto Actinver. A ti, muchísimas gracias a ti Luis Miguel. Encantado de tenerte. Gracias. 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 Gracias.